Pará, por el cabo te dio cuatro... Esperen, 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 pa, esperá, esperá. ¿Por qué cada vez que me uno hay un árbol de 300 metros? Que no me voy a tomar una farmá, eh. ¿Farmá? Tipo, ahora tengo un barcito. Eh, Coco, ¿no tenés un hilo más? Ah, creo que me alcanza igual para pescar nada. Ahí está, está, no, nada, nada, listo, listo, listo. Tú hubieras hecho una espada y lo podés pescar nadando en vez... Nooo, la puta madre. Es cierto que ahora se puede hacer eso. Ay, fuerte, va el culo. ¿Te da cosa encantada? Nooo, Coco. Nah, boludo, hay dos pescados pelotudos ahí y no vienen a picarme, boludo. Ah, boludo. Eh, Marky, ¿qué onda? ¿Vos vas a mejorar mucho tu casa o qué le vas a hacer? Todavía soy gigante, me encanta. Le encantan las gigantes. El del video me estafó. Ah, tengo mirado. Sí, sí, es que se está viendo un video. Boludo, ¿viste? El Coco se parece a esos chabones que son de... No sé si de la India, no sé dónde, que se construyen casas bajo tierra. Y eso, eso, bolita. Nah, tengo miedo de que algún hijo de puta venga y me queme la casa, boludo. No sé por qué. Ay, me agarró el cosquillito otra vez en el pie, me agarrás y... Nooo, esto. ¿Cómo te vas a agarrar cosquillita en el pie, boludo? ¿Qué es eso? Eso es de gay, boludo. Sí, me voy a re... ¡Pum! 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 Afuera, 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 afuera. Dale, que la muestro, la muestro. Un pequeño tour. Parece una cárcel, boludo. No, no. Decoración artesanal. Primero, cuando pasás acá en este famoso bar de Quinto, yo te puedo atender, te puedo dar un traguito para, viste, una clandestina. Acá, bueno, está la cocina que todavía no está. Qué sé, tirando huevos. Pero nos falta la mujer, boludo, todavía. Bueno, y acá está el piso. El piso de abajo. Canceladísimo. Bolitas, bolitas. Bueno, y acá está la zona más humilde, más ría. Y bueno, y acá está la zona de autoplaceres. ¿Qué debería ser eso, boludo? Un prostíbulo, boludo. ¿Qué? ¡Ay, cómo viene el maratrán mío! Loco, casa subterránea. Sí, y voy a hacer una casa arriba del techo. No, hablando de coreano, boludo. No, un creeper afuera de tu casa. No, 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 no. El inglés de mierda que me enseñan en la escuela es una porquería. Escuela pública. Sí, sí, boludo. Disculpá, el coco va a la chacra privada. Escuela privada, boludo, esto. Escuela privada. Escuela privada del bañile, boludo. La chacra privada va el coco. No sea grande, culiao. No, no, no. Qué hijo de... Un poco más vive en el campo, el coco. Igual los otros. No, no, no. Pero qué casa más tierra, boludo. Con razón, te lo enredo. No, a mí me pareces acá de cierta zona, boludo, de la deep web. Bueno, mi casa va agarrando forma y lo... No, no, pa. No, pa. Ahí está, ahí está, boludo. Que caduque el agua. Ay, te quedo. Sí, sí, el spawn está reparadito. Ah, ¿son más chistes? No, no, no. Ya hay más que... No, el spawn... No. La puta madre. No, boludo. Un creeper. La puta me hiciste salir del coco. Y encima me duele la panza de una manera. Bajar la patata frita, entonces, boludo. Anti vegano. Estoy re lejos, ya voy pa' la city. ¿Pero sabés de cómo oler? Y pa' el agua. Este flor es de margarita, nomás. Eh, coco, te estoy viendo. ¿Qué haces acá todavía? Yo pensé que ya estaba en el agua y está ahí a la izquierda. Napa pasa de carnicero maestro a carnicero pobre, boludo. No, Napa, no se apelotudo. El golem, boludo. Le usurpamos toda la aldea, le robamos todo y está ahí como re duro. Ahí está, Napa. Tu casa, la parte de Napa va a ser la carnicería, Napa. Tu casa va a ser la carnicería. Mal, pelá, pelá. Vení, vení. Poné cartel, poné cartel. Cliente, vení para arriba. ¿Qué hace acá? Esa es mi casa. Este es el guardado, boludo. Pará, Napa. Pará. Hijo de puta, salí. Chut. Te morí. Listo. Un virriazo lo mandó a dormir. Hola, sí. Me vendí. Chudizo. No, esperá, esperá, fuera, esperá, fuera. Cinco segunditos, esperá, fuera. Acá a la derecha tené carne de cerdo. Cordero y acá tenés carne traída de China. La mejor, la verdad. Tengo carne de zombi. Yo tengo carne de zombi. La verdad, esta es la que mejor pasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí te la estamos cocinando, señor. Por favor, espere. Que necesita carne de carnicería nueva. Todas son carnes, boludo. No, pero unas son carne de cerdo. ¿Entendés? ¿Vos no entendés? También vendemos tartas. También vendemos tartas. Tartas de choclo, de pochoclo, de... De pochoclo. Pochoclo, ¿sabes? Dame la más barata. Ahora te damos. Para emoción que estamos cocinando, ¿no entendés? Veinte de hierro. ¿Y cuántas chuletas son? Son quince. La mejor calidad. ¡Quince por veinte! ¡Y veinte es poco! O sea, la estamos cocinando, pide. Estamos haciendo la onda. O sea, por favor, respetá nuestro laburo que nos costó mucho este local. Es carne de Londres que tuvo mucho... Tiene mucho IVA por eso, boludo. También hay comida, también hay comida vegana. Tiene pepino con mayonesa si le piden mucho. Esto es un monopolio, boludo. Monopolio, nada. El precio va a aumentar, así que... Esperá, esperá, esperá. Como ustedes son el único mercado que ponen los precios como se les canta el horto. Esperá, esperá. Monopolio. Esperá, esperá. Monopolio, nada. Pará, no puedo repartir, pará. Más siete corderos cruros. No, no, tampoco la paga. No, no, no te pase. Estás estudiando tres corderos de onda. De onda le estoy dando corderos, boludo. Le tendré que meter una patada en el culo este jefe. Por eso sale 20, boludo. Si no... Pero que cobras el carbón, boludo. Pero te estamos regalando tres corderos. Te estamos regalando tres. Por 15 te damos eso, te doy eso. Pero que le estás dando el horto entero, vos. Pero escuchame, Coco. Vos le estás dando tantas cosas que el próximo cliente ya no vamos a tener más, ¿entendés? Le diste como ocho chuletas. Ya estamos todos, ¿entendés? Quebramos con vos. Escuchame vos una cosita, Fiu. Vos no te vas a escapar de acá hasta que me pagues, boludo. Eh, no. Listo, matalo, matalo, boludo. No, no. No, no. No, mira, me está robando las cosas. Napa, ¿tenés encendedor o TNT? Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Su casa de mierda, cierto que va pa'l piso. Eh, 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 falta uno, eh, matalo, matalo. Me robó uno, hijo de puta. Me robó uno, no, vas a venir listo. No, no, no. No, es que me estoy yendo. Es que... Bueno, espera, voy a talar un árbol porque no voy a ir nadando. Voy a talar tres horas. Pero ahí, por ahí no es. Ah, ya sé cómo es. Es por allá todo derecho. Todo derecho hasta que llegues y capaz que cuando llegues empieza a marcar todo, boludo. Sí, seguí todo derecho, seguí todo derecho. Qué raro, boludo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Para, para! ¡Ah, sí! ¡Ay, tortuga! ¡No! Amigo recién. Te lo dijéis. A ver, napa, eh. Entretén, 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 entretén. Ahora tenés que ponerte bien en el centro y cavar para abajo, boludo. De cuatro bloques. De cuatro bloques. Está en otro lado, está en el otro lado, está en el otro lado. No, 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 no. Es más tortuga. Si matás a las tortugas, te podés hacer un casco de tortuga. Me llamo Turbo. Y me masturbo. A ver, a ver. Mirá, el pelotudo va con todo menos con pala, boludo. Pero bajá, bajá. No, esos bloques... ¡Uy, acá! ¿Ves? A dos bloques yo me bajé a cuarenta. ¡Oh, shit! ¡Nasi! 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 Bueno, iba una parte para mí. Sí, sí, sí. ¡No! Pero si no es la misma... ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Listo, tres experiencias. ¡No, perra! ¡No! 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 Un supuesto TikTok que lo vamos a desmentir en vivo, que es... Vení, 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 vení. Que esto lo voy a subir a TikTok. ¡Uuuu! Desmitiendo TikTok, boludo. Desmitiendo TikToks de Minecraft, vení. Ya que tenés una caña de pescar, supuestamente si la tirás y te enganchas, te podés volver a tirar y te tira la mierda. Pero te tienes que pegar, ¿no? Tienes que autoenganchar. ¡Uuuu! ¡No! ¡Eh, mentí! ¡No! ¡Ja! Amigo, bañalo, 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 le hablás a Godino. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer esto, boludo. Vamos a perder. ¿Ves? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Tiush! Boludo, mirá, mirá esto. ¡Boludo! ¡Te estaba distrayendo! ¡Ahhh! ¡Famele, el va a hacerle boludo! ¡Oh! Vengan, vengan. Vamos a darle un cachito. Ahí les doy las cosas y les muestro algo que hay en un cofre, boludo. Vengan. No se maten, vengan, 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 vengan. ¡Para la concha de tu madre! No se partan las piernas, por favor ¿Se oye nada en lava, Nappa? Se desinfló, el Nappa se desinfló Mira el stream Sabía yo, yo lo he dicho No se partan las piernas, por favor